¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos con fútbol ecuatoriano. Este día sábado, Liga Deportiva Universitaria se medirá al Independiente del Valle en uno de los partidos más atractivos que tendrá la jornada número 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Hay algunas novedades en Liga Deportiva Universitaria. Quizás la más importante es que Johan Julio está completamente recuperado y que estará convocado para este partido. Dependerá nada más de Pablo Repeto de si el volante, canterano de Liga, arranca como titular o no. Asimismo, hay dos bajas en este momento. La una confirmada, Juan Cruz Kaprov, por lo menos una semana más no podrá estar en el terreno de juego. La otra es Franklin Guerra todavía en observación. Veremos si se puede recuperar. No está 100% descartado, pero complicado. Por ahora, se puede pensar que la pareja de centrales que utilizará Liga Deportiva Universitaria será Moisés Corozo junto a Anderson Ordóñez. Vamos ahora con un poco de ecuatorianos en el exterior. Se jugó una fecha más en la Liga de Bélgica. Esto en la parte final, en el cuadrangular. Cuatro equipos están disputando el título. El Genk derrotó de manera sorpresiva tres goles a cero al club Brujas. Sorpresiva porque el Brujas había sido realmente superior a lo largo de toda la temporada. Angelo Preciado estuvo presente en el partido en el banquillo de suplentes. Lamentablemente, el ecuatoriano lleva varias fechas sin poder sumar minutos. Vámonos ahora hasta España. Nos llega información de Quique Saverío. El fútbol club Andorra estaría analizando seriamente la posibilidad de que el extremo ecuatoriano continúe la próxima temporada. Recordemos que Quique está prestado nada más del Osasuna durante esta temporada y tiene todavía dos años más de contrato. El equipo que comanda Gerard Piqué ya ha avisado al Osasuna la intención de continuar contando con los servicios del ecuatoriano que ha venido mejorando. Hubo algunas críticas pero parece que se va adaptando. Ha disputado un total de 12 partidos, 8 como titular, registrando un gol y en algunos de ellos dejando buenas sensaciones. Así que ojo, Quique Saverío podría quedarse en el fútbol club Andorra. Veremos si esto es lo más conveniente. Al final siempre va a ser mejor estar peleando en los equipos de la primera categoría. Cerramos esta parte del fútbol ecuatoriano en la Serie B. Se disputó la fecha número 7. Estos son los resultados. El Guayaquil Sport, en condición de local, cayó 1 a 0 ante el Atlético Santo Domingo. En otro partido, el Cumbaya derrotó como local 2 a 1 al Atlético porteño. Chacarita y Liga de Puerto Viejo empataron 2 a 2. Gualaseo como local se impuso 1 a 0 al club deportivo El Nacional. Además, Independiente Junior como local cayó 1 a 0 ante el América de Quito. Por ahora, la tabla de ubicaciones está de la siguiente manera. El Cumbaya ha sumado ya 18 puntos. Es muy buena la campaña de este equipo. Empieza a perfilarse como candidato serio al ascenso. Segundo, el Guayaquil Sport. Tercero, el Chacarita con 11. Cuarto, el Club Deportivo El Nacional con 10 unidades. Así avanza la Serie B del fútbol ecuatoriano. Y como un detalle más en la Serie B del fútbol ecuatoriano, el día de hoy se pudo conocer que Franklin Salas no es más técnico del Chacarita. Habrían algunas causales. Bajo rendimiento del equipo. Esto es un poco discutible. En realidad, Chacarita termina tan solo a un punto de la zona de ascenso. Poner al hijo de titular. El hijo de Franklin Salas, volante central, estaba jugando en Chacarita, normalmente siendo titular. Y además, solicitar extranjeros y no utilizarlos. Se terminó el viaje de Franklin Salas en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Chacarita estaría sondeando a Insúa, Tempesta y Humberto Pizarro. Vamos a cerrar con fútbol internacional. Se han jugado las tres primeras fechas de todos los grupos de la Copa Libertadores. Y vamos a repasar cada uno de ellos para tener el panorama de cómo está avanzando este campeonato. Repasamos primero el grupo A, donde Palmeiras es líder con 9 puntos. Segundo está Defensa y Justicia con 4 puntos. Tercero es el Independiente del Valle también con 4 puntos. Y cuarto el Universitario de Perú con 0 unidades. Un grupo que tiene la pinta de que Palmeiras lo puede llegar a ganar sin mayores problemas. La próxima fecha Independiente del Valle se va a medir a Palmeiras y el Universitario recibirá a Defensa y Justicia. Vámonos ahora al grupo B que es liderado por el Internacional de Porto Alegre con 6 puntos. El sorprendente Always Ready es segundo también con 6 puntos. Tercero el Olimpia con 3. Cuarto el Deportivo Táchira con 3 puntos. Ojo que este grupo puede ser de los que se defina por muy pocos detalles. La próxima fecha el Deportivo Táchira recibe al Internacional y el Always recibirá al Olimpia. Vamos al grupo C que es comandado por Barcelona Sporting Club con 9 puntos. Segundo Boca Junior con 6. Tercero el Santos de Brasil con 3 puntos. Cuarto de Stronger con 0 puntos. Ojo un gol diferencia de menos 10. A estas alturas parece que el Stronger está prácticamente eliminado. Los partidos para la próxima semana serán los siguientes. Barcelona visitará a the Stronger y además el Santos recibirá a Boca Junior. Pasemos al grupo D. Grupo que es liderado por Fluminense con 5 puntos. Segundo River Plate también con 5 puntos. Tercero es Junior con 2 unidades. Cuarto Santa Fe con 2 puntos. Grupo bastante parejo. La próxima fecha en Colombia Junior recibe a River Plate y Fluminense recibirá al Santa Fe. Vámonos ahora al grupo F. Grupo que es liderado por Argentino Junior con 9 puntos. Atlético Nacional con 4 puntos. Tercero la U Católica de Chile con 3 puntos. Cuarto el Nacional de Paraguay con un solo punto. Argentino Junior también entrando ahí en la clasificación de equipos revelación. La próxima fecha Argentino Junior recibirá a la Universidad Católica y el Atlético Nacional probablemente en Colombia se mire al Nacional de Paraguay. Llegamos al grupo G. Acá Flamingo es líder con 9 unidades. Segundo Liga Deportiva Universitaria con 4 puntos. Tercero Vélez con 3 unidades. Cuarto Unión La Calera con un solo punto. La próxima fecha Unión La Calera en Chile recibirá a Flamengo mientras que Vélez Arfil se medirá a Liga Deportiva Universitaria en territorio argentino. Vamos al último grupo. El H. Atlético Mineiro es líder con 7 puntos. Segundo Cerro con 4. Tercero Deportivo La Guaira con 3 puntos. Cuarto el América de Cali con un solo punto. La próxima fecha el Atlético Mineiro en condición de visitante se medirá al América de Cali mientras que Deportivo La Guaira se medirá a Cerro Porteño. Y de esta forma cerramos este vídeo tratando de igualarnos también un poquito de nuestro máximo torneo continental. Si te gustó el vídeo dale me gusta pueden comentar en la parte de abajo. Esto es fútbol total. Gracias siempre y nos vemos en un próximo vídeo.